Falló, desde que salí de boxeo empezó a fallar, en la grilla creíamos que se había resuelto la falla, pero cuando volvió a tomar movimiento el auto volvió a fallar, y bueno, lo apagué, lo prendí, cambié de captor, toqué protect, pero nada solucionó esa falla, así que ahora están ahí los chicos revisando cuál es el motivo que origina la falla. Me imagino que la bronca es la excepción, es mucha, te recompusiste lo que había pasado el viernes, allí era una muy buena clasificación, y hoy esto me imagino que la bronca es mucho. Sí, tremendo, mucha bronca, venimos con un año muy regular, donde pudimos ganar, pero no estamos siendo regulares y eso nos está complicando bastante para poder aspirar a ser protagonista en esta etapa regular. Se puede llegar a pagar caro, capaz en un futuro. Sí, totalmente, que se puede llegar a pagar caro, van varias fechas en las cuales nos sumamos, la primera fecha en la cuarta, no, perdón, la primera en la quinta, y bueno, ahora la verdad que fue muy malo, pero bueno, a todos los fierros, a tratar de poder revertir el fin de semana de la mejor manera de la final, ojalá encontremos el problema y podamos avanzar.